Desde San Pedro, Los Ángeles, California, Alejandra Schneider y Jorge Schneider, directores de la galería que lleva su nombre, nos estarán hablando de una hermosa muestra de la artista argentina Mónica Carbonell. Hola, ¿cómo les va? Desde Menduña Schneider Gallery y en esta oportunidad la exhibición de la artista argentina Mónica Carbonell. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contento. Otra exposición nuevamente de Mónica Carbonell, una de nuestras artistas más queridas y que ha estado con nosotros desde la inauguración de la galería. Desde los inicios, claro que sí. Y hoy podemos mostrar obras que, por supuesto, Mónica ha exhibido en diferentes años en la galería, pero que resumen de algún modo la mujer, la flor, algo tan especial de Mónica Carbonell, las flores que son las preferidas de la gente que viene, sus mujeres. Bueno, la obra de Mónica habla por sí sola. Jorge, contanos un poco sobre la obra de Mónica Carbonell. Me gustaría recalcar que, como bien dijo Alejandra, la obra que se está exhibiendo en estos momentos es como un raconto de la obra de Mónica Carbonell de los últimos, diría, seis años, seis, siete años. No es una retrospectiva porque no abarca toda su carrera, pero sí es una mini retrospectiva. Y como vemos, tiene un enfoque muy grande hacia lo femenino, representado obviamente en la mujer, pero también así en las flores. Mónica es una persona que busca la parte simbólica del espíritu femenino. Lo recreo a través de imágenes que son comunes a todos los que transitamos a través de sus pinturas, con las flores, con las personas que pueden ser de diferente color, con diferentes vestimentas, en diferentes situaciones. Pero es una celebración a lo femenino y a lo universal que es la mujer. Alejandra. Y lo lindo fue que muchísima gente se acercó a la galería el día de la inauguración, que fue también el día del art work del mes. Estás fascinados con las flores, fascinados con sus mujeres. Y cuatro de estas obras, Jorge, van a estar presentes en la subasta anual de Casa of Los Ángeles en noviembre. Es cierto, una subasta que se realiza a beneficio del juzgado de menores de Los Ángeles para chicos en situaciones de hogares diferentes, difíciles, chicos en situación de callos, chicos que están un poco transitando en hogares juveniles, hacia encontrar una vivienda donde poder pasar su niñez, si puedo ser recurrente. Volviendo a Mónica Carbonell, esta obra, una obra hermosa del elefante, la oreja del elefante volviendo una mujer, nos ha pasado de mucha gente, mujeres otra vez, que se paran frente a la obra y encuentran una sensación de resguardo y les da una paz interior muy grande. Nos han comentado eso porque ellas recuerdan que en momentos difíciles de su vida, hay que decir que el público americano se abre mucho a contar estas cosas que quizás en otro lado no se hace. Y nos ha contado gente que pasaron momentos muy difíciles, ya sean económicos, ya sean violentos, y siempre sentían como que había algo que las envolvía y las protegía. Puede ser el espíritu femenino, para otra persona era la fe, para otra persona era la fuerza de voluntad, pero se vieron reflejadas en ese elefante, en esa nobleza que nos regala el elefante siempre y en ese amparo que nos da esa oreja enorme envolviendo a la mujer. También me gustaría decir que el medio que utiliza Mónica es el óleo. El óleo porque ella siente que puede expresar todos sus sentimientos a través de la versatilidad que le da ese material que ella considera el más noble para pintar. Hay pintores que pintan en acrílico, hay pintores que prefieren acuarelas, wash, témperas. Dibujantes, bueno, para Mónica el óleo es el elemento más noble que tiene el arte plástico. ¿No es así Alejandra? La verdad que sí, y la destreza con la cual Mónica la ejecuta es increíble, realmente. Súper contentos de que otra muestra de Mónica Cardonel esté exhibiéndose en la galería. También muy contentos por toda la gente que se llevó el día de la inauguración. Por supuesto en el video y en las fotos pueden verlo. Y con el deseo de que todos los que no pudieron visitar hasta ahora la muestra tengan la posibilidad de hacerlo hasta fin de mes. Es cierto. También hay que decir que desafortunadamente esta vez Mónica no pudo viajar a los Estados Unidos. Sí, es cierto, es una tristeza. Pero bueno. Creo que ella ha estado en el 99% de su muestra. Sí, creo que es la segunda vez que no puede viajar, la otra vez no pudo viajar por la pandemia. Claro, pero ese año no lo contamos porque nadie vivió en ese año. No lo contamos, pero seguramente vendrá el año que viene. Sí, y otra vez vendrá renovada con nuevas obras y siempre con esa bandera que es en Arbola que es lo de lo femenino. Claro que sí, sobre todas las cosas. Un placer compartir con ustedes una exhibición más de la galería y por supuesto nos volvemos a encontrar el próximo mes. Y acuérdense, si están en San Pedro o en Los Ángeles, vengan a visitarnos. Un abrazo muy grande a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima.